Vayan, hija vieja. Por lo que vemos nosotros, tienen bloqueado todo el espacio por las calles. No, estamos dejando, cada 20 minutos, estamos dejando ir hasta 30, cada 25 minutos, estamos dejando ir a un carril, 20, 25 hasta 30, de ir luego al otro. Así es de que ahorita lo vamos a ahorrar de 20 minutos, dos carriles, vamos a dejar ir, 30 vehículos y 30 vehículos al otro lado. ¿Las van al mismo tiempo durante? ¿Cada 20 minutos? Cada 20 minutos. Ha construido las bordas y no las ha construido. Aquí más que todo es importante reunirse con personas del gobierno. Porque se le entregó 22 millones al gobierno para que construyera las bordas y ¿dónde está? No las han construido. Aquí necesitamos que vengan personas del gobierno, personal del gobierno. O sea, ministros y toda la cuestión, la gente indicada. No, 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 cuando hablamos de cambio... Un momento, acá. Bueno, se está conversando con ellos para que nos habiliten un carril, para que juegue también. Pero ahorita está en 20 minutos para darle circulación a ambos carriles. ¿Desde qué hora se está suspendido? Desde las 8. 8 de la mañana. ¿Y hasta qué hora dicen estas personas? Dicen que hasta las 12, pero se puede prolongar. Nosotros tenemos entendido que se le entregó 22 millones al gobierno para la construcción de las bordas. Lo cual, pues, no se ha hecho efectivo, pues, porque... Si queremos que la construcción de las bordas, ahí solo van tomando polos. O equipitos. Ahí, esperamos que ahora hay un intercambio que se llama mediciones. Ahí, con esos puestitos que van tomando. Esperamos que ahora no hay un intercambio que se va a asegurar. ¿Qué haces de entrar? Claro. ¿Qué haces de entrar? Entonces, el gobierno quiere pasar por acá en la opción. Que nos gusta, pues, todos los políticos. Que él, ha tenido la producción a través de él. De los delegados que estuvimos, una delegación que se reunió con ellos, pues. Pero, más que todo, la denuncia es hacia el gobierno. Hacia el gobierno que no... Nosotros queremos insumos agrícolas, pero no solo eso. Nosotros estamos pidiendo indemnización por todas las pérdidas que hubieron. Eso es lo que pedimos nosotros. Tanto, comenzando desde San Marcos-Lempa, como todo el Bajo-Lempa. Son muchas comunidades más afectadas. Traigan las pérdidas. Aquí durmamos, no hay problema. Mi nombre está en las pérdidas. A la otra, ahí está en las pérdidas. No hay agua en LEPA. Esa tiene que ser. Pero no lo pago. No hay agua en LEPA. Ahí está bien. No hay fuerza que ni quiere que quiera. Esta tiene que ser. Nada. A la otra. No hay agua en LEPA. No hay agua por ahí. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos a…